Bienvenidos a esta sesión. Bienvenidos, compañeros del contexto y parte también de la representación de partidos. Pues vamos a dar inicio con nuestra sesión programada para el día de hoy. Esa es una sesión extraordinaria. Bien, pues en cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos 104, insisto F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numeral 1, 3, 4, 5 y 58, numerales 3, 6, 63, numeral 2, facciones 1 y 2, 64, facción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, facción 1, 11, numeral 1, facción 2, 12, numeral 1, inciso C, 13, numeral 1, facción 2, 14, numeral 2, 15, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto de Tratado Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y del 19 reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Para el día de hoy, 13 de marzo del 2024, se convocó a las personas integrantes de este consejo municipal electoral a fin de celebrar la sesión extraordinaria en modalidad semipresencial o mixta. En la sala de sesiones del domicilio que ocupa, sitio en calle 20 de noviembre sin número, Colonia Centro, aquí en el municipio de Valeria Tujano, Oaxaca, Código Pocostán, 786 y 72. Por lo que solicito al secretario, proceda a pasar a lista de asistencia. En la solicitud de asistencia, consejera presidenta, vamos a dar inicio con el paso de lista. Vamos a dar inicio con el paso de lista. Consejera presidenta, Paulina Mendoza Díaz. Presente. Consejera Samivelén Clemente Urrutia. Presente. Consejero Juan Manuel Sanazaro Rodríguez. Presente. Representante de la unidad popular, Amitel Leiva Miranda. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Presidenta. Esta secretaria permite declarar que existe el foro un legal para la sesión. Bien, pues muchas gracias secretario, consejeras y consejeros electorales, así como la representación de partidos que hoy nos acompaña, habiéndose declarado la existencia del fórmula legal, siendo las 4 de la tarde con 14 minutos. Con 14 minutos del día de hoy, 13 de marzo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria e incluyo a la secretaría para que se sirva a poner a consideración de este honor de consejo municipal el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a consideración en el día de hoy es el siguiente. Como único punto, tenemos informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal Electoral sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales para la salvaguarda y cuidado de la documentación y material electoral de la elección de las diputaciones al Congreso del Estado y a la elección de consejalías al Ayuntamiento de Valerio, Tujano, Guajara. Pues bien, compañero consejera y compañero consejero, así como la representación de partidos nos acompaña, pues en caso de consideración el proyecto de orden del día, no sé si hay alguna observación. De mi parte, ninguna. Bien. Tengo una duda, bueno, una pregunta. Bueno, de representante de mi partido nada más faltamos a una reunión, ¿no? Que fue la de las cuatro de la tarde, porque mi compañera, la ciudadana Mariela, llegó a la de las cuatro cuarenta y cinco, me parece. La de las cuatro de la tarde, ¿no? La de la presidencia y las consejerías. Ajá, únicamente los representantes de partidos tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. En caso de que se someta la elección a algún proyecto, pues únicamente los integrantes del consejo son los que se someten a... Ah, ok, ok, ya entiendo. Entonces, los representantes del partido únicamente vienen a participar y la observancia de que, ahora sí, de que las funciones del consejo municipal, pues se desarrollen con mucha legalidad. Pero, pues ya depende de cada partido, si tiene a bien, este, mandar a su representante, ¿no? Sí, no, eso no, este... Ah, bueno. No tiene expectaciones, ok. Ah, ok, me parece bien. Gracias. Bien, entonces, este, paso a meter a, este, a votación, el proyecto de orden del día. Por favor, compañeros, en este, por afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Gracias, secretario. Entonces, desde el día. Como único punto, tenemos informe que rinda la presidencia del Consejo Municipal Electoral de Valerio Trujulano Borracha sobre las condiciones de equipamiento, mecanismo de operación y medida de seguridad de la bodega electoral para la salvaguarda y cuidados de la documentación en material electoral de la elección de consejalías al Ayuntamiento de Valerio Trujulano Borracha. Esa es la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario, por lo que procederé a darle lectura al informe correspondiente. De hecho, ya, este, se fueron a, este, fueron enviados a sus respectivos correos, este, pero le vamos a dar lectura a este, a este informe. Bien, dice algo que dice lo siguiente. Con fundamento del artículo 167, numeral 1 y el anexo 5 del reglamento de elecciones de Lina, esta presidencia del Consejo Municipal Electoral con cabecera Valerio Trujulano Oaxaca rinda el presente informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales para la salvaguarda y cuidados de la documentación y material electoral de la elección a las diputaciones al Congreso del Estado y de la elección de concesalías al Ayuntamiento de Valerio Trujulano Oaxaca. Número 1, espacios. Las instalaciones que ocupará la bodega electoral de este Consejo Municipal cuentan con el espacio suficiente para el almacenamiento de la documentación y material electoral que será utilizado para el desarrollo de la formada electoral el domingo 2 de junio del 2024. El acondicionamiento. En las instalaciones que ocuparán las bodegas electorales de este Consejo Municipal Electoral está el proceso de sellado de ventanas con TIPLAI y ya se le solicitó al arrendador el material. Se realiza regularmente en la aseo y limpieza del área de la bodega. La ubicación, las bodegas electorales se encuentran en la sede del Consejo Municipal en la calle, 20 de noviembre sin número, Colonia Centro, Valerio Trujulano Oaxaca. Haciendo mención que las instalaciones se encuentran alejadas y sin colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones, caseras, gasoductos, fábricas o bodega de productos inflamables como son veladora, cartón, papel, colchones, productos químicos. Además, cuenta con el espacio suficiente para el resguardo de los paquetes y materiales electorales. Se encuentra ubicado en la primera planta del inmueble, libre de riesgos de inundación. El área es la consejalía respecto a la documentación electoral de ayuntamientos. Se da de uno a unos cinco metros cuadrados para el almacenamiento de dos paquetes electorales y en su caso material electoral con la amplitud necesaria para su manejo y acondicionamiento. Diagnóstico de necesidades de acondicionamiento. Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado, el techo en buenas condiciones, no tiene drenaje pluvial, no tiene instalaciones sanitarias al interior. Cuenta con dos ventanas que ya se están trabajando bien sellados. Los muros son hechos de mampostería, pintados y sin filtraciones. La cerradura se pedirá el cambio de la cerradura. Los pisos están en buen estado. En el equipamiento no se pidió a Markel un extintor de polvo químico ABC de 6 o 9 kilos que se ubicará estratégicamente señalando su localización y verificando la exigencia de la carga. Lámparas de emergencia se solicitarán la rotación de dos lámparas. Las señalizaciones se colocarán las señalizaciones sobre personal autorizado, acceso restringido y extintor. Mecanismos de operación, de acuerdo al artículo 171, 162, 163 y 164 del reglamento del INE. La presidencia de este consejo municipal será responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento considerando que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los estibadores o personal administrativo las casas con la documentación y material electoral para acomodarlas en la materia dentro de la boleta. En lo anterior, se llevará un control estricto numerado de cada una de las casas y sobres de acuerdo a la documentación que contengan. Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación electoral y en su caso materiales electorales, quienes integren el consejo municipal acompañarán a su presidenta o presidente que bajo su responsabilidad asegurará la integridad de las bodegas, disponiendo que sean selladas en las puertas de acceso de la misma, ante presencia de consejeras y consejeros electorales o representaciones de partidos políticos y en su caso candidaturas independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán fajillas de papel a las que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de presidenta del consejo, consejeras y consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos y en su caso la candidatura independiente que solicitarán a hacer, quienes podrán observar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posteriormente el sellado de las puertas de acceso y estampar las firmas en los sellos que se coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes a través de los medios técnicos que estiven pertinentes. Del acto de recepción, descrito en párrafos anteriores, se levantará el acta circunstanciada a la que conste el número de cajas y sobres, así como las condiciones en que se reciben, de la cual se proporcionará copia simple a los integrantes del órgano superior de dirección del gesto. La presidencia del Consejo Municipal o el personal que decide para tal efecto llevará una dictápora sobre la apertura de las bodegas en la que se atentará la información relativa con fecha, hora, motivo de apertura, presencia de consejeras y consejeros electorales y representaciones de partidos políticos y en su caso candidaturas independientes, así como fecha y hora de cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de boleta hasta la fecha en que se determina la descripción de sobres que contiene la documentación de los proyectos electorales por parte del Consejo General o del IEPCO. El control y resguardo de la bitácora estará a cargo de la propia presidencia del Consejo Municipal. En el modelo de bitácora se contiene en el anexo 5 del reglamento de línea. La presencia del Consejo Municipal será la responsable que en todos los casos en que se abro a cierre de la bodega para realizar las labores de normatividad señala en especial lo dispuesto en el artículo 171, 172, numerales 2, 3 y 173 del reglamento del INE por cualquier otra causa superviviente y en plena justificada se convoque a los consejeros electorales y a las representaciones de los partidos y de candidaturas independientes en su caso para presenciar el retiro de sellos y el nuevo sitio de las puertas de la bodega, así como para estampar sus firmas en los ejes que se coloquen y así desean hacerlo, dejando a constancia que se ha escrito en la respectiva bitácora. Y las medidas de seguridad, la presidencia del Consejo Municipal será la responsable de la bodega, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. Solamente tendrán acceso a la bodega electoral a las personas autorizadas mediante la jornada del Consejo, cuya resignación se efectuará a más tardar en el 10 de marzo del presente año en términos del artículo 167 y 168, numeral 2, del reglamento de elecciones del INE, a quienes se les otorgará un apete de distintivo que contendrá menos número de polio, fotografía, referente en el órgano, cargo, periodo de vigencia, feira y firma de la presidencia, mismo que deberá aportarse sin inserción para su ingreso a la bodega. Este personal podrá ser así bien removido y sustituido por la presidencia y informará a los integrantes del Consejo. Pues este es el informe, este, que debemos de hacer todos los consejos municipales y debemos de adecuarlos de acuerdo al número de casillas que vamos a, que recibimos en este proceso electoral. Entonces, este, pues no sé si tengan alguna participación o alguien que quiera hacer uso de la voz. Hola. Me pude conectar de forma virtual, ya no pude llegar a Valerio. Es que estoy escuchando todo, pero no tengo nada. Cuatro de la tarde con veintisiete minutos se incorpora la consejera Marisol Bolaños Martínez para que se tome nota secretaria. Se comentó de manera virtual, ya que nos comenta que ya no pudo llegar hacia las instalaciones del Consejo. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz, compañeras consejeras, representantes? Por mi parte, todo bien. Ninguna duda. Todo está bien hasta ahora. ¿Ninguna? No, ninguna. Sí, pues los que ya están participando, ya más o menos sabemos todo el protocolo que se lleva a cabo en el desarrollo de la jornada. Entonces, este... Pues si no hay observaciones, le pido al secretario continuar con el desarrollo de la sesión. Le informo, consejera presidenta, que el único punto en el orden del día ya se han agotado todos los puntos. Muchas gracias, secretarios, secretarios, consejeras y consejero electoral, así como la representación de partidos que hoy nos acompaña, pues tomando en cuenta que se han agotado los puntos de esta sesión extraordinaria, pues se enclausura la presente sesión extraordinaria, siendo las 4 de la tarde con 28 minutos, del día 13 de marzo del 2024. Pues se les agradece mucho su participación y asistencia a la sesión, ya es que posteriormente se les estará enviando las respectivas convocatorias para las que vengan. Muchas gracias.